Mi nombre es Federico Vareiro, un poco estamos cerca de grabando artísticas para Prueba de Radio Kapow. Kapow es un viaje de ida de unos 10 más o menos. Es un lindo viaje. Si Kapow dejara de existir, yo creo que reencarnaría en Larry de Clay con una pulsera en la cómoda. Si hablamos de contacto físico, el cachete, el pechito, el cachete, el ombligo, el pecho. Los Kapow pertenecemos a una generación, no sé, sería la generación que no corre a ver cómo salen las fotos apenas se la sacan. Un poco tiene que ver con eso, más o menos tenemos 80, 85 años cada uno. Y tiene... Dale, boludo, me conté una vez. Gracias. Gracias. Gracias.